Dice, la síntesis del amoníaco reacciona en 10 gramos de nitrógeno, bueno, síntesis del amoníaco es el amoníaco es NAC3, ¿vale? Bueno, pues esta reacción no está ajustada, ¿por qué? Porque hay dos nitrógenos y un nitrógeno Ahí está, entonces hay que hacer algo para ajustarla, tú la puedes ajustar, ojo Si aquí hay dos y aquí hay uno, pues pongo aquí un medio Por ejemplo, también puedo poner aquí un 2 ¿Vale? Pero entonces el hidrógeno tampoco está ajustado, porque aquí hay 2 por 3 es 6, aquí hay 2 Ya está ajustado, ¿vale? Eso me indica que una molécula de nitrógeno se une con tres moléculas de hidrógeno para dar dos moléculas de amoníaco ¿Vale? Lo que se rompen son los enlaces Aquí hay, de estos hay 2 Y de estos hay 6 Se rompen los enlaces que las unen Y se unen un nitrógeno con tres hidrógenos Y otro nitrógeno de aquí con otros tres hidrógenos Eso es lo que pasa Ahora, en estos ejercicios te piden más cosas Esto a nivel de moléculas Pero es que aquí me dan gramos ¿Qué hago? Pues yo tengo que saber la reacción en masa ¿Vale? Entonces para eso tienes que saber lo que es un mol ¿Sabes lo que es un mol o no? ¿Te suena? La cantidad de sustancia Una cantidad de sustancia Y esto también indica O esta forma de expresar lo indica que Un mol De nitrógeno Se suena con tres moles de hidrógeno Para dar dos moles de NH3 ¿Vale? ¿Qué más? Tengo que saber Claro, pero es que aquí me dan los gramos ¿Qué hago para saber los gramos? Cosa que tienes que ir sabiéndome No sé si sabe Un mol De una molécula Es el peso molecular expresado a un gramo ¿Vale? ¿Te suena o no? Entonces un mol de N2 Sería ¿Cuánto peso es el nitrógeno? 14, ¿no? 14 por 2 28 gramos Un mol de H2 Sería 2 gramos Y un mol De amoníaco Son 17 gramos El caso es que si tú sumas de aquí 28 Más 6 Te da 34 ¿Vale? Y aquí 2 por 17 son 34 ¿Tienes el libro ahí? Nitrógeno es 17 Digo, es 14 ¿Seguro, seguro? Sí, sí Vienen los datos Vienen ahí, ¿no? Ah, vienen los datos Es verdad No me he fijado Entonces Esto es invención mía Yo me invento una línea Que me sirve a mí para hacer mis cosas Que yo le llamo la línea de masas Y yo digo, como ve ¿Esto cuánto pesa? Esto pesa 28 ¿Esto cuánto pesa? 3 por 2 6 ¿Y esto cuánto pesa? 2 por 17 34 Entonces yo sé que 28 gramos de nitrógeno Reaccionan con 6 gramos de hidrógeno Para dar 34 gramos de amoníaco Que me sirve a mí para hacer la regla de 3 Porque ahora sí me dice Reaccionan 10 gramos de nitrógeno Y me preguntan Calcula el volumen de amoníaco Ahora vemos lo del volumen Pero primero La masa de amoníaco Si 28 ¿Cómo hacéis las cosas? Supongo que la profesora os dirá Que reglas de 3 Nada de nada Quería hacerlo con factor de conversión ¿Cómo conozco yo a tu maestra? Si no lo has visto nunca Tengo superpoderes Yo lo digo Vamos a ver Si tengo 10 gramos de nitrógeno Por Y ahora yo sé que 34 Gramos de amoníaco Salen de 28 gramos de nitrógeno ¿Vale? Ya está Está el regla de 3 Pero es bonito En factores de conversión 12,14 Más o menos Y ahora dice también Que es muy importante Poner las unidades Es decir No te lo taches ¿Qué? Mañana me puede ayudar Con una tarea de un coche Y yo no sé nada de coche Pero que no Que me dice Dispositivo 1 Dispositivo 2 Dispositivo 3 Conecto uno Y quito lo otro Y pasa esto No sé qué Pero no lo entiendo Pero que es de electricidad ¿Y eso? De eso sí sé un poquito Venga Esto es una parte De todos los ejercicios ¿Vale? Esta es la parte De las masas Es decir Te dan una masa de una Y le tienes que convertir Una masa de otra Yo el truco que tengo es Hace una línea Donde veo Que masa hay de cada una Ojo cuidado Fíjate que Como primero hay que ajustar Si no ajusta No hay nada que hacer Luego hace la línea de masa Que tienes que tener en cuenta Los numeritos estos Aquí salió 28 Pero aquí era 3 por 2 Y aquí es 2 por 17 O sea que ten en cuenta Los coeficientes Estequiométricos Que se llama Y saco la masa Esa es una parte Pero es que luego Me piden No masa Sino que me piden volumen Entonces esta es otra parte Esto es Estequiometría ¿Vale? Pero luego la tía Te mezcla Y te dice Calcula el volumen de amoníaco ¿Qué me estás contando? ¿Cómo calcula el volumen? Con la fórmula Esta es la fórmula ¿Vale? ¿Te la sabe o no? ¿Qué tienes que saber De esta fórmula? Que la presión La tiene que poner en atmósfera Y que a veces te la dan En milímetros de mercurio Entonces tienes que hacer Un factor de conversión En atmósfera son 760 milímetros de mercurio El volumen en litro Esto es el número de moles En moles Esto es una constante Que vale 0,082 Que te la tiene que saber Y esto es la temperatura en Kelvin Que si no lo sabía Son los centígrados Más 273 Esto lo sabía ¿No? Pues una vez que tenemos el resultado Tenemos que calcular El número de moles Para sacar volumen ¿Cómo calcula el número de moles? Ya te digo que A lo mejor te lo encuentro Por ahí eso de otra manera Lo calculan en moles Y luego hacen Pero bueno Yo lo hago así ¿Cómo calculo esto en moles? Pues un factor de conversión Si un mol De NH3 ¿Cuántos gramos son? Muy bien Son 17 gramos de NH3 Saco el número de moles que hay De NH3 Son 0,714 Y ahora me dice Condiciones normales Condiciones normales Una atmósfera de presión Volumen Es lo que me piden El número de moles Y condiciones normales 0 grados de temperatura ¿Puedo darles normales para su madre? Para mí no Yo me muero de fría Pero bueno Condiciones normales 0 grados ¿Qué dice? Y da 15,99 litros Segunda parte La fórmula esta ¿Vale? Si te piden litro Tienes que pasar de moles a litro De litro a moles Esta es la segunda parte Esta es la fórmula de los gases Perfecto ¿Para qué todavía te dan un poquito más? Te dice Si el rendimiento del proceso Del 40% ¿Eso qué es? ¿Me valía más todavía? Pues sí En cualquier ración química Cuando se produce Por como está diseñado Por los aparatos que van Nunca se consigue el total ¿Vale? Pues por lo que sea Entonces tú a lo mejor Es que no sé qué mezcla Porque tú mezclas Le llega un colacao Y el colacao que le sale Le echa el que sale No se pierde por ahí Pero aquí sí se pierde Y a lo que se pierde O a lo que se consigue Se le llama rendimiento Entonces yo Otra fórmula más Esta es la tercera parte El rendimiento es La cantidad real Que se consigue De lo que sea En la unidad que sea Da igual Partido de la cantidad teórica Que habría que conseguir Por 100 Entonces aquí te dicen Que el rendimiento es del 40% La cantidad real No la sé Lo que me piden Teóricamente tendré que conseguir 16 litros Pero no consigo 16 litros Consigo el 40% De 16 ¿Vale? No tendría que hacer La fórmula Pero bueno Pues pues La cantidad final Es 6,396 ¿Esto lo sabía o no? Todo Y poco Y poco